Bienvenidos amigos a otro video mas de GT5 Modo de Historia que espero que les encante, que les guste mucho Y pues nada, estamos en una intercepción a un equipo militar, esto va a salir super genial Por cierto, este video, vean esto, vean esto, es puro profesionalismo ¡Ojo! No manches, puro profesionalismo aquí El día de hoy vamos a hacer el robo al banco mas épico que existe en la historia de GT5 aquí en YouTube Ah, no se crean, no, bueno, si vamos a hacer un robo al banco, por eso estamos robando unas armas, cosas por el estilo Y pues nada, vamos a acabar con estos militares amigos Voy a guardar silencio porque ocupo concentrarme a su nivel militar y yo soy Trevor Ahí nos damos, ahí nos damos, pero tengo que concentrarme al 100% No manches, no manches Viene, 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 lo tenemos Ok, perfecto, supuestamente creo que ya vamos corriendo Vean la destrucción masiva nuclear que acabo de hacer en esta zona No, no, se crean, nomás exploten unos carros, pero pues Eh, exagerando un poquito las cosas Esto se salió de control Oh, ya le di, ya le di a un civil, no puede No, no, no señor, no se, no manches No, no, aquí, aquí la gente se vuelve loca, eh Bueno, lo voy a, lo voy a dejar, lo voy a dejar Me voy a robar este camioncito Que lo necesitamos Vámonos, vámonos Está perfecto Ve al laboratorio de metanfetaminas Vamos a llevar este camion que trae armas, amigos Que nos van a servir Les voy a decir porque me caen bien Porque son mis amigos, somos familia Pero en este camion Llevamos Tres minigun, así es, nada más Eso es todo Por cierto, si llaman en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí En Instagram, Facebook, Twitter Los espero ver por allá, amigos Estoy subiendo cosas muy, muy importantes, muy interesantes Que pues, si no me siguen, pues no van a saber, ¿verdad? Entonces tienen que seguirme acá Vayan, escriban ahí en sus redes sociales Edgar for the win, Edgar FTW Y listo, amigos Así ya me van a encontrar en las redes sociales Le dan me gusta, me sigue Y listo Así de sencillo Ya van a estar enterados de todas las noticias Que esté subiendo próximamente Por cierto, en Instagram estoy muy activo Vámonos, vámonos Ok, llegamos a la zona Es aquí, vean, amigos El camion venía un poquito dañado Entonces decidí hacer la parada rápida Y llegar yo hasta esta zona Es aquí adentro Es que si También, si dicen Ah, no manches, Edgar Soy nuevo en tu canal No entiendo qué está sucediendo Por qué estás en esta misión Vayan a ver Todos los capítulos de modo historia, amigos Todos llevan una Como les comentaba anteriormente Todos llevan una parte De historia Entonces todos Se juntan al final Y ya se hace La historia completa Y por eso es que Les digo que vayan a verlos Para que entiendan Ahorita lo que estamos haciendo Es una persecución Creo que sí es una persecución A estos Estas personas Que le deben algo a Trevor Por eso estamos hablando con él Dice que el helicóptero de la compañía de Michael Sí puede deducir impuestos Sigues ahí Sigo en la carretera Vamos en helicóptero Nos encontramos por el camino Nos encargaremos de estos ladrones En la carretera Ok, dice muchas groserías Pero ya saben que en este canal Somos Family Friendly Al 100% No decimos Malas palabras Aparte que yo No tiendo a usar Esos tipos de palabras Entonces Eh, pues fácil Fácil No, no, no No, no Oh, bueno Sí, sí Perfecto ¿Cuánto que explota? Eh, les dije No, no, no Es que yo he visto accidentes Quedan Tres hermanos Creo que uno murió No, están vivos todos ¿Cómo? No manches Eso muchacho Muy bien Vamos, miren Traigo a Chop Me viene acompañando Vea el coche Vamos al coche rápido Pero salieron corriendo ¿Por qué no me marca Que salieron corriendo? No hay nadie No hay nadie Trevor, contéstame Trevor, estás ahí Hubo un ciervo en la carretera Esos Eh, personas Chocaron Chocaron Están muertos No, no, están muertos Se metieron al bosque Necesito pollo aéreo Pero así rápido Jejeje Y pues Para los que saben leer Pues lean ahí Los subtítulos, amigos Vamos, vamos Agarramos el helicóptero No te preocupes Vamos en ruta No manches Vamos en ruta Apenas estamos Al hidrónomo Agarrar el helicóptero He visto He visto mucha gente Últimamente En el canal Amigos Mucha gente Se está suscribiendo Pero Suscríbanse Porque también Como el 60% Ve los videos Y no se ha suscrito Entonces Me apoyaré bastante Si se suscriben A este canal Que la verdad Estamos creciendo Bastante rápido Muchas gracias Por todo su apoyo De verdad Se los agradezco Infinitamente Pues nada Vámonos Ok amigos Ya estamos llegando A la ocasión Aquí está el punto Aquí está el punto Muy pronto Empezaré a hacer dinámicas En Instagram Para mandar saludos Porque he visto Mucha gente Que me dice Pues Edgar No manches Llevo aquí como 40 años Y no me has mandado Un saludo Aunque este canal Lleva dos años apenas Pero Así veo comentarios Entonces voy a subir fotos Ahí Voy a postear Voy a hacer estados Por si tú te quieres Ganar un saludo Estate atento Estate atento Todos los videos Para que cuando yo les diga Vayan a mis redes sociales Y se ganen Un saludo Así de sencillo Lo tenemos Primer elemento caído Ok Animales No Nos quedan Dos personas No manches Que casualidad De verdad Que casualidad Tantos animales Ese es un venado O un ciervo Lo tengo Lo tengo Está perfecto Queda uno Queda uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo tengo también Imagínense Imagínense Que le dé A Franky No manches Epale 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 Cuidado Cuidado Dale 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 Vamos Vamos Chop Aquí es el chido Aquí cuando ustedes Quieran pasar esta misión Usen a Chop Él tiene distintos De animal Acá que El olfato La vista Nocturna No, no, no Todo lo tiene este perrito Entonces cuando ocupen algo así difícil Díganle a Chop Se lo llevan Y con eso ya la armaron Amigos Aunque No sé muy bien Cómo hacerlo aquí A ver Ocupo primero Ver dónde Está la posición De El La persona que me está disparando Los cohetes No lo alcanzo a ver Vamos a cambiar el Chop Nuevamente Ok Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Perfecto Eso es justamente Lo que necesitaba Amigos Que Era ver De dónde salían Las llamas Vamos Vamos Corre Corre Frankin Corre Si se llama Frankin Treble Y Michael Si, si Perfecto Perfecto Vamos Frankin Tú puedes Tú puedes Yo confío en ti Este video Está lleno de acción Está súper genial Por aquí lo tenemos Supuestamente por aquí Estaba de seguro Ya corrió Si Lo más probable Lo más probable Ok Ya están saliendo Los impactos De otro lado Y te la vamos a dar Vamos por allá Vamos por allá Repito Repito Cambio 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 Entonces Treble Peelers Puede irse A cerrar las puertas Vamos Aquí acabamos con él Lo tenemos Vamos Chop Chop Muérdelo Chop Oh ese Chop Ya tiene sueño Amigos Ya tiene sueño Ya se cansó Mi Chop Y ahora ¿Dónde está? Vean qué bonito se ve ¿Eh? ¿Dónde está mi carnal Treble? Vamos Treble Dice Recoge a Frankin Y a Chop De Rayton Kanjorn Vamos a recogerlos Repito Repito Aquí Torre control Descendiendo Altitud Dos metros Un pie Cambio Cambio Aterrizando Cambio Cambio Perfecto Perfecto Lo tenemos A la orden Subanse Subanse Vámonos Rápidamente De aquí Amigos Para ya terminar Esta misión Porque en serio Ya quiero hacer La del banco Muy bien Muy bien Volvamos al hidrónomo Vámonos Vámonos Salen Dos Pero Pues mucha gente Me ha dicho Oye Edgar ¿Qué te pasa? Yo extraño Los videos Largos Y pues aquí están Amigos Entonces Yo veo Ahí en la Plataforma Cuanto tiempo Se quedan Viendo ustedes Los videos Entonces Si yo veo Que se quedan Alrededor de Hasta cuando se Acabe el video O a la mitad Del video Voy a seguir Traiendo videos Así de largos Y si no Simplemente Voy a regresar A los anteriores Así que Espero Los apoyen Mucho Les guste Y pues nada Ahora si Vamos a darle ¿Por qué siempre me aparece Esta alerta? Ahora si Ahora si No se si ya nos toca El robo al banco Igual ahorita Vamos a observarlo Vamos a checar Que todo Vaya en orden Pero creo que aquí Ya Vámonos entonces A retirar Ok amigos Creo que Ya ya Viene 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 Perfecto Estamos listos Por cierto Leí un comentario Que me dijo Oye Edgar Cuando tú eliges A un ayudante Que tiene un porcentaje Mayor Se lleva más dinero Del botín Entonces yo no sabía eso Pero Pues contratamos al mejor Para que salga bien Entonces pues Vamos a ver que sale Amigos Ni modo Ya lo contraté Muchas gracias Que me dejó ese comentario Créanme que si leo Todos sus comentarios ¿Por qué? ¿Por qué seguimos peleando? Porque hay cinemáticas aquí No la voy a cortar Porque mucha gente me dijo Que las dejara Pero voy a poner El momento exacto Donde Ya se terminan Para que Puedan adelantarle Ustedes Y pues ya Con eso Simplemente así De easy Así de fácil Este GTA Te puedes apurar Ya me aburrí Vámonos Yo quiero ver Acción Vamos a ir a Paleto Power Vamos a darle Con todo Por cierto Amigos Ya que estamos Viendo este trailer Para la gente Que la adelantó Ni modo No lo va a escuchar Para los que se quedaron Estoy subiendo Free Fire En un canal Que se llama Mente Top Vayan a buscarlo Aquí en YouTube Igual Cuando se meten A mi página Principal De este canal O a canales De este canal Ahí va a aparecer Tiene una miniatura De un cerebrito Vayan a suscribirse Vayan a ver Los videos de Free Fire Estar bastante buenos Y lo traigo En este canal Porque ya me lo estaban Pidiendo bastante Igual Tengo otro canal Que se llama Edgar Que si se quieren Ir a suscribir De verdad Se los apoyaría Se los agradecería Bastante Ya que me apoyan Mucho Y pues nada Por aquí va a estar apareciendo Un pequeño videito También amigos De como suscribirse A este canal Que está bastante sencillo Activar todas las notificaciones Y listo Ahora si Vámonos Vámonos A Paleto Bye Va al embarcadero Elegimos la opción De escapar A pie Bueno Escapar en el tren En vez de escapar En una lanchita Entonces Esto va a salir bueno Esto va a salir bueno Ok amigos Ya llegamos Vamos a dejar Al primer elemento En posición Uy A ver Estoy nervioso Esos robobancos Si son buenos Y yo se que les encanta Por eso Me apure a hacer Esta misión En GTA Modo historia Lo dejamos Lo tengo todo controlado También he visto Bastantes comentarios Oye Edgar Sería una increíble idea Que traigas GTA V Online Que traigas Las misiones Que traigas Todo lo que es GTA Online Entonces Los tuve pensando No se ustedes que opinan Dejenme en los comentarios Y vamonos Vamonos a lo bueno Vamonos a lo bueno Estan listos Vamonos Entra al banco Claro que yes Vamos Música de misión Imposible En 3 2 1 Vamonos Esto es un asalto Que nadie se mueva Todos al suelo Y nadie Resultará Lastimado Vamos a ser rápidos Y precavidos Amigos Aquí la importancia Es que Todos al suelo Por favor No activen Las alarmas Mira amigos Si activas la alarma Te va a ir mal Te va a ir mal Vean la bóveda Vean la bóveda Vean ahí están Los empleados del mes La tenemos Cuidado Cuidado Carnal Uy No 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 Llegó la policía Vamos a ver Que dice Si me topo con él Le vuelo la cabeza Que si que No hay que ensaleer Atras Atras Ahora si Órale Órale Vamonos Vamonos Van a pedir refuerzos Van a pedir refuerzos Miren amigos Aquí la policía Pues es difícil Es complicado Cinco estrellas No manches Pero pues La libramos La libramos Vean esto Móvanse Sigan el procedimiento Están rodeados Así que no van a llegar Al aeropuerto Mira amigos Ni vamos a necesitar Un avión Así que Vamos a calmarnos Liberan los rehenes Y hablaremos Como caballeros Eso de darse la cara Que va a pasar aquí Ok Vean esto Es lo que les comentaba Hace ratito Cada disparo Nos bajan billete Nos bajan billetes Amigos Billetuki Tenemos 8 millones Vamos a ver Con cuanto quedamos Al final Pero vean Vean los trajes Vean los trajes Que conseguimos Robando El camión militar Y las minigun Uy Uy Están bajando Los dólares Están bajando Los dólares Esto no es muy bueno Amigos Voy a guardar silencio Porque esto está Bastante genial Corre Corre Que te voy a alcanzar Esto no Corre más Tenemos 8 millones Y no sé Cuánto más No Me equivoqué Pensé que era un policía Lo siento señora Traigan una ambulancia Por favor Vean la destrucción Masiva Que estamos haciendo Aquí Acabamos de perder Alrededor de 8 mil dólares Más o menos No es mucho Esperemos no bajar A 7 millones Aunque creo que sí Porque 5 estrellas De seguro Van a llegar Helicópteros Tanques Militares Aquí Si llegan Los militares Amigos Eso sí es Nivel Difícil Catastrófico Pero La vamos a librar La vamos a librar Hemos trabajado En policía Sabemos cómo se mueve El 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 equipo Allá adentro Cuáles son las Estrategias Así que Pues no va a pasar Nada Va a ser súper sencillo Viene 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 Lo que no me gusta De esos trajes Es que son Súper lentos Pero obviamente Es necesario Por la protección Que nos dan 7 millones 999 mil Ya estamos perdiendo Estamos perdiendo Bastante dinero Corre 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 Esos malos Malos amigos Uy Empezaron a llegar Los militares Creo Vi un Vi un Este Cargobox Militar Por ahí Entonces Creo que van a llegar Creo que van a llegar Corre 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 Regresa ¿A dónde? El ejército Les dije El ejército Sí amigos Es que 5 estrellas Aquí el ejército Se mete Más porque es Eh Dinero Estatal Dinero del banco Si estoy grabando Oh sí amigos Me asusté Pensé que no estaba grabando Imagínense No hombre Me da chorro Ya lo tenemos Lo tenemos Vamos a proceder Vamos a proceder En esta ocasión A terminar Con los elementos Que se encuentran Disponibles En la zona Afectando las Oh Un tanque Un tanque Un tanque No puede ser Esto Esto es irreal Esto nunca lo había visto En GTA 5 Vamos por Franky Vámonos Ricky What Vamos ¿Quién se queda? Oh Se va a quedar El que contratamos Corre 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 Tenemos el tanque Tenemos el tanque Atrás de nosotros No manches No manches No manches Lo bueno Es que aquí tenemos nitro Entonces Ya le puse nitro A este camión Amigos Entonces Va a ser más fácil No manches No manches No manches Tanques ¿Cómo es posible? Vámonos Corre 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 Salgan todos Nadie resultará Herido Por favor Simplemente Necesitamos escapar Por favor Evacúen la zona Evacúen la zona Repito Esto es Una emergencia De robo a un banco Necesitamos salir Vean la cantidad De militares Que está llegando Aquí amigos Que les digo Ya tuvimos Trabajo de militar De FBI Policía secreta Policía encubierta Policía estadounidense Sheriff Policía mexicana Ministerial Hemos hecho De todas las patrullas Entonces ya sabemos Cómo se manejan ellos Cómo están Coordinados Que dicen No Aquí quiero 30 elementos Vean Cuando yo estoy Jugando en policía Han visto Pido a veces Hasta 6 helicópteros Apoyo de la NOS De la SWAT No, no, no Ha sido súper increíble Entonces ya sabemos Por eso es que es sencillo Aquí No manches Salen volando Amigos A veces me siento mal Pero luego recuerdo Que es un juego Y se me pasa Vamos, vamos, vamos Si, se puede Si, se puede Corre, 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 corre No manches No manches En serio Vamos, 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 vamos Riki Vamos, Riki Con 7 milloncitos Bueno, casi 8 millones De dólares Esto, esto Está súper bueno Esto está súper genial Amigos Se me está acabando la voz Aunque no lo crean No sé cuánto tiempo llevo grabando Pero Creo que lleva mucho tiempo Porque ya casi No puedo hablar muy bien Calma, calma Gente Sánchez Gente corrupto del gobierno Y pues en fin amigos Espero Que les haya encantado Mucho este video De verdad Espero lo apoyen bastante Lo compartan en todas sus redes sociales Me sigan en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Por cierto En Instagram estoy muy activo Como les comento Estoy subiendo Estados Estoy subiendo Cosas importantes Antes del canal Para que lo vean Vean partes del video Antes de que salgan Cosas muy chidas Entonces Vayan a seguirme Que la verdad Está súper genial Todo esto Se está haciendo algo Muy bueno en este canal Llevamos más de dos años Aquí Creo que dos años Cinco meses Algo así Entonces de verdad Muchas gracias por todo el apoyo Toda la gente que ha estado Desde antes en este canal Y pues a seguirlo amigos Vamos a seguir dando Con todo este canal Ya tengo la lista De las nuevas patrullas Que van a salir Las nuevas skins Están por salir Así que Prepárense Prepárense Porque se viene Muy 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 bueno Todo este canal Se vienen cosas muy buenas Y pues ahora si amigos Despido este video No olvides suscribir Otra vez No olvides suscribirte Compartir en todas sus redes sociales Dejar un comentario Un like Y nos vemos Hasta la próxima No olvides suscribirte